hola explotios como estan les salva Bobbrix123 ay perdonen jaja salva a comer hoy les salva a hacer a mi nombre favorito de lego universe el dark ronin la historia de ellos se quedo originalmente en el valle prohibido un valle prohibido estas cosas eran estatuas era como un templo chino japonés ninja si eran estatuas de grandes samurais que habían habido la infección con los estatuas se volvieron estas estas cosas voladoras para que esta flotando asi este es el ronin pueden ver que tiene una armadura de samurais katana casco de dos gamadon con esta cosita bueno este enemigo es mi favorito de todos voy a enseñarles como se armara las piezas que necesitan una cabeza completamente completamente negra una armadura de asikendo casco de lord gamadon pero en vez del hueso ponganle esta crestita que tambien estan en los baldes de agua esta esta un cuerpo completamente negro pero las manitas grises porque supone que no tiene cuerpo ni brazos es infección asi que por eso es negro para que no se tenga que como que ni se no este y las manitas de piedra flotando y la mejor katana que tengan yo use esta que esta toda bonita la mejor katana que tengo es para mi ronin hay un ronin que se llama green daisho el líder de los dark ronins pueden usarlo como green daisho solo ensamble las piezas como van y ya estará listo vamos a ver como sale este es una muy facil solo ensamble la armadura la cabeza y el casco y en la mano la katana muy facil este es su dark ronin hagan varios porque si tienen la oportunidad pueden hacer varios los dark ronins en lego universe son muy abundantes son muchos siempre trabajan en grupos asi que si si pueden hagan varios si tienen la oportunidad bueno esto ha sido todo por este video este es un enemigo facil de hacer del lego universe recuerda que si te ha gustado dale like suscríbete para mas cosas como estas sígueme en twitter como siempre mi link esta abajo en la descripción dale dale mostrar mas para verlo porque a veces a uno les da flojera si y con eso me refiero a mi jaja que flojo soy procesor info revelaron claro claro entonces comenta si tienes alguna idea de algún tutorial review que puedas hacer cualquier idea que tengas denle a mis comentarios y mensajes personales comparte con tus amigos en tus redes sociales recuerda hasta la proxima vez explotios por ahora he terminado adiós adiós